¡Hola a todos! En este vídeo vamos a ver cómo editar el nombre del dispositivo en Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus. Bueno, para esto abrimos los ajustes. Después de eso tenemos que abrir la primera pestaña de la lista que es sobre el teléfono. Y tras eso, aquí tenemos el nombre del dispositivo, tenemos que pulsarlo aquí. Y ahora podemos editarlo como queramos. Y tras eso, tenemos que pulsarlo aquí, este botón de aceptar. Y podemos ver que lo hemos cambiado con éxito. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbanos. ¡Hasta luego!